Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos con Las Epoch porque vuelven con todo para su nueva temporada barra ciclo, así que siempre hay más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, efectivamente vuelve Las Epoch en nueva temporada, nuevo ciclo, ¿vale? Heraldos de la Ruina, la verdad que se han currado muchísimo tanto con el trailer de introducción a todo el nuevo contenido que tenemos como luego otro trailer detallado donde tenemos también un análisis de todo el contenido del parche así como las propias notas del parche que iremos viendo a lo largo de este vídeo Va a ser imposible que comente aquí con vosotros todos los puntos, así que me voy a quedar con las cosas más importantes y luego, como siempre, os dejaré en un comentario fijado, así como en la descripción, el enlace por si queréis ir viendo en detalle todos los demás cambios de equilibrio, de añadido de objetos, mejoras de calidad de vida, etc. porque es que, ya digo, lo que he puesto en el título, tal cual, vienen con todo, o sea, vuelven muy fuertes para esta nueva temporada y es que han metido un montonazo, no solamente de contenido, sino también de mejoras que yo creo que le van a sentar estupendamente al título Montones de objetos nuevos, los jefes heraldos, el nuevo jefe de la cima, de final de la cima Encuentros aleatorios que han metido con un sistema muy guapo que vamos a poder encontrar tanto por las zonas de mundo como dentro de las propias mazmorras Un montonazo de mejoras al sistema de habilidades Nueva facción, además tendremos drops en Twitch Así que ya os adelanto que desde el próximo día 9 de julio, vale, martes, estaré dándole muchísima caña a esta nueva temporada El parche 1.1, ya que tendremos estos drops que estaré dando por el canal Irán alternando, vale, de un día a otro, así que cualquier día que me pilléis por ahí, pues los podréis pillar Porque tenemos dos drops distintos Y además, muy importante gente, esto quiero compartirlo con vosotros Porque va a estar activo solamente hasta el próximo día 11 de julio Tenemos descuento en todas las ediciones, así que os dejaré también mi enlace a Nexus Por si queréis pillar desde ahí el juego con descuento Que sepáis que también estaréis apoyando el canal, vale Le han metido un 20% de descuento a todas las ediciones Podemos coger la estándar o las que llevan más cosméticos Y una de las ventajas que tenemos en la Sepoc es que si alguno todavía no hubiese comprado el juego Esto ya es algo que anunciaron en su momento Que sepáis que todo el contenido que vaya saliendo a futuro irá entrando de forma totalmente gratuita O sea que si ya por 35 pavos teníamos un juegazo gente, pues por 28 yo creo que si no lo tenéis Y os molan los RPGs, no podéis dejarlo escapar Así que ahí tenéis mi portal de nexus.gg barra yugo con 3y, vale Que os lo dejaré igualmente también en un comentario en la descripción Por si queréis pillar el juego con descuento Y aparte pues estaréis apoyando, lo cual se agradece muchísimo Y después de todo este avance, donde hemos podido ver pues un poquito el glosario El resumen de lo que se viene, con unas cuantas imágenes del 1.1 gente Vamos directamente al lío porque es que si no, no terminamos, vale Aquí lo que hemos estado comentando, mejoras de calidad de vida, tweets drops Tenemos aquí un resumen de todo lo nuevo que se viene Así que vamos a empezar por orden, aunque ya digo que es imposible, imposible que veamos todo Nueva temporada, ciclo, vale, 9 de julio Disponible a las 11 AM CET, con la versión 1.1 Todos los personajes se podrán crear como siempre en ciclo legado Es recomendable 100% que si queréis disfrutar de la nueva temporada Gente, pues haceros el puyente de los personajes de temporada, ¿no? El de ciclo, como toca Cosas importantes Empezamos, evadir Una mecánica, una cosita que veníamos pidiendo mucho acostumbrados a otros RPGs Que no teníamos este dash, este evadir Y la verdad, muy importante, ya llega en esta versión 1.1 Que nos va a permitir, pues no solamente posicionarnos mejor para esquivar ciertos ataques Que puedan hacer mucho daño Sino contar con una herramienta más de movilidad en las clases que estemos jugando O sea que, muy, muy importante, ¿vale? Está disponible a partir de nivel 1, viene con dos cargas y un breve tiempo de recuperación Creo que un sistema de juego bastante similar a otros RPGs A continuación empieza todo lo gordo, gente Y empezamos, por ejemplo, con los heraldos Que es nuevo sistema de final del juego, ¿vale? Que nos introducen estos jefes Que nos llevarán al jefe cumbre o jefe de la cima Que ya he mencionado anteriormente Solamente los personajes de ciclo online tendrán acceso al jefe de pináculo Esto es algo que ya se votó en su momento A través de diferentes encuestas que estuvieron haciendo Y como nos mencionan aquí más adelante Estará disponible para todos, ¿vale? Tanto offline y legacy El siguiente día hábil Después de que alguien haya derrotado ya al jefe de pináculo de la cima ¿Vale? Alguien de los que esté jugando en ciclo online O una semana después del lanzamiento Lo que ocurra primero de estas ¿De acuerdo? Deberemos de matar a los 10 heraldos Para obtener la habilidad de desafiar al jefe de pináculo Importante Presagios, gente Cada una de las 10 líneas de tiempo de monolito Tiene un heraldo asociado Que aparecerá tras derrotar al jefe de la línea del tiempo Los heraldos absorben las habilidades del jefe de la línea del tiempo Que los genera El primer heraldo se desbloquea después de matar al jefe de la línea del tiempo En el nivel 90 Al final de la línea del tiempo de monolito Normal Aquí tenéis la verdad que una descripción bastante detallada De cómo funciona la mecánica Por si queréis verlo Ya digo que tengo que ir saltando de punto en punto Porque es que si no No nos da tiempo de meter todo en un vídeo breve Resumen Pasamos al siguiente punto, gente Facción de los caballeros olvidados Importante ¿Vale? Vamos a destacar esto que pone aquí Y es que esta facción es independiente de las facciones de objetos existentes Que ya sabíamos Pues la del gremio de comerciantes Y el círculo de la fortuna ¿Vale? No tiene nada que ver Es una facción que vamos a desbloquear Hacia el endgame Y que vamos a tener diferentes sistemas de bonificaciones A través de estos rangos Se desbloquea con cada muerte adicional de un heraldo ¿Vale? Cada uno de estos rangos Como por ejemplo en nivel 1 Pues más 40% de probabilidad De que los elementos de Nemesis Incluyan un huevo de los olvidados Que los Nemesis Pues es una de las cosas que vamos a ver a continuación también Que llegan en este parche 1.1 Esta mecánica Que yo creo que va a dar bastante juego Bastante divertida ¿No? Con estos combates un poco aleatorios En diferentes zonas Y los diferentes rangos ¿Vale? Que ya digo que no nos vamos a meter demasiado en profundidad en esto Pasamos al tema del sistema de Nemesis, gente Que es el que presenta estos nuevos encuentros aleatorios Creo que esta imagen resume bastante bien Como funciona esta mecánica Pero igualmente lo vamos a ir leyendo por aquí Primero aparecerá como una pila flotante de armadura alrededor del cuerpo Un poderoso guerrero que ha sido asesinado por un heraldo Al hacer clic en el Nemesis Aparece un menú donde puedes ver 4 elementos del guerrero asesinado Estos objetos siempre son raros, exaltados o únicos Con posibilidades adicionales de ser los dos últimos No pueden ser ídolos ¿Vale? Para los personajes de nivel superior a 50 Al menos un objeto siempre será único Y el tipo de las estadísticas de Nemesis Están determinados por la zona en la que se genera El botín de Nemesis obtenido Está determinado por el nivel de personaje Y aquí viene lo guapo Tendremos 3 opciones en este menú ¿Vale? Desterrar al Nemesis y perdemos el acceso a los objetos Desafiarlo, lo que nos hará luchar contra él Y podremos obtener los objetos al final de la pelea O potenciarlo ¿Vale? Darle poder Lo que nos hará luchar contra él Pero nos permite escapar a través de una grieta temporal Al final de la pelea Básicamente creo que no lo ponía por aquí más explicado ¿No? Por si me encuentro contra Generar una grieta temporal en lugar del cuerpo del guerrero Y los objetos ofrecidos serán los mismos que antes Pero mejorados Y aquí tenemos un poco una descripción de todo este sistema Que ya digo que para aquel que quiera verlo al detalle Como siempre lo tendréis ahí en el enlace que os dejaré Y si no gente os metéis en el foro de las epoc Que ahí está todo a full Porque yo tengo que ir rapidito Que si no, no nos da la vida Pasamos a mejoras en la jugabilidad ¿Vale? Y mecánicas No hagáis mucho caso tampoco en ciertos títulos Y cosas que pone que es la traducción literal del translator Ya sabéis Han modificado como funciona el tema de las defensas de jefe En un apartado han metido diferentes generadores de barrera ¿Vale? Cuando vamos llegando a ciertos niveles Esto es lo que decía por ejemplo Jefes de barrio Las barreras Como se comportan las barreras en los jefes Ya no tienen una cantidad variable de reducción de daño En función de la rapidez con la que hayan recibido daño ¿Vale? En su lugar Tienen una serie de puntos de interrupción de centinela Básicamente pues estos puntos en los que se desbloquean esta mitigación por barrera Además otros cambios también que han recibido los jefes Es que tendrán un 50% más de salud efectiva contra aturdimiento y congelación Y aquí podemos ver también la decadencia de barrera Como queda Lo que sería la progresión antigua Y lo que sería la actualizada Así como podemos ver también los cálculos ¿Vale? A continuación encontramos también el glifo de la envidia Nuevo glifo que se ha agregado ¿Vale? Este lo que hace es desestabilizar un objeto y cambiar de forma impredecible Todas las propiedades excepto la fijo que se está mejorando Seguimos bajando cambios mecánicos Aquí hay varias cosas a destacar Como por ejemplo Que se han aumentado los requisitos de experiencia en los niveles 98, 99 y 100 En un 20, 40 y 60% respectivamente También se han modificado levemente los tomos de experiencia Y si bajamos hasta aquí pues podemos ver que se redujo la escala de experiencia de corrupción En valores de corrupción altos Varias mejoras a jugabilidad Mejoras al filtro de botín Destacar por ejemplo que ahora podemos agregar múltiples condiciones de afijo bajo la misma regla Mejoras en controladores, en interfaz Parece que está terminando la cosa gente Pero nada más lejos de la realidad Por eso sigo bajando también a toda hostia ¿Vale? Sistemas Llegamos a monolitos ¿Vale? Aquí una de las cosas que vamos a destacar es que han agregado este menú Que estamos viendo en la imagen ¿Vale? Arriba a la izquierda Donde podemos filtrar pues dependiendo de las recompensas que queramos farmear Y que estemos buscando Podemos hacerlo o bien con el sistema de búsqueda escribiendo O bien clicando en los diferentes iconos que encontramos también dentro de este propio menú Además de muchas otras modificaciones y mejoras Cada mirada Orovis otorga 12 puntos de corrupción de una cantidad variable hasta 10 Solo se pueden consumir 4 miradas de Orovis a la vez El resto se transfieren a la siguiente red de eco Solo se pide una mirada Orovis cuando mueres luchando contra una sombra de Orovis Pero seguimos bajando porque es que tenemos al hijo para las bendiciones Esto es otro de los puntos que también quiero destacar bastante Y es que ahora podremos almacenar las bendiciones que vayamos desbloqueando Y podremos acceder a ellas de forma muy cómoda Además a medida que vayamos desbloqueando las mismas bendiciones Pero con valores más potenciados Estas pasarán a pisar las anteriores Y también se nos quedarán almacenadas Así que muy interesante el sistema de alijo de bendiciones Lógicamente nueva temporada Tenemos también nuevo ladder Al cual vamos a poder acceder Así como también podremos acceder A lo que es el sistema de ranking O de ladder de ciclos anteriores Seguimos bajando gente Y es que tenemos también bastantes cambios A las facciones de objetos Ahora cada facción Contará con un rango máximo De 12 Que si recordamos anteriormente eran 10 Nos lo pone aquí Se han ajustado los rangos de 1 a 10 Y se han agregado 2 nuevos O sea que han hecho unas leves modificaciones De los beneficios Que nos daban en estos rangos Los han modificado Y ahora tenemos un total de 12 rangos En las facciones ¿Vale? Circula la fortuna Y también en el gremio de comerciantes Igualmente Si queréis verlo al detalle Si me da tiempo Lo veremos en directo Y si no gente Pues lo tenéis aquí Todo en las notas completas Seguimos bajando Y llegamos al punto de Cambio de habilidades Bueno Yo Aquí explárate un poquito ¿No? Enseña un poco Que han modificado De las habilidades pasivas Activas De las clases Gente imposible O sea Voy a ir bajando todo lo rápido que pueda Para que veáis Que es que es imposible Que comente esto En un vídeo Que yo creo que Ni en una hora Leyendo todo esto ¿Vale? O sea Han metido un montonazo De cambios de equilibrio Así que esto Con calma Cada uno que se vaya mirando Pues las clases Que sean más de su interés O todas Si estás loco Si estás fatal de la cabeza Porque es que No da tiempo Ya digo Estoy bajando a toda hostia Que quiero llegar a un punto De una cosa que sí que quiero mencionar Pero el tema de equilibrio Es que es muy largo A ver Muy bien En el apartado de que se lo han currado Tenemos muchos cambios de balance Están haciendo caso O sea Excelente En ese apartado Estamos ahora con las pasivas Pero hostias Es larguito Se hace larguito De ver todo esto Vale Vamos por pícaro Centinela Creo que estamos ya llegando A la zona final Cambios de artículos Seguimos bajando un poquito más Un poquito más Que aquí han modificado Bastantes valores Y estadísticas De diferentes niveles Y objetos Y llegamos a esto Que es lo que quería destacar Artículos únicos Se agregaron 30 nuevos objetos únicos Soy muy fan de esto O sea que maravilloso Se vienen muchas pruebas Y más posibilidades De construcciones O wheels ¿No? Además también Muchos de los artículos únicos Que ya contábamos También se han balanceado ¿Vale? Se han modificado Seguimos bajando Porque todavía hay un par de cosas Más que quiero destacar Y es que tenemos también Cambios en equilibrios De enemigos Además De muchas mejoras Que llegaremos En algún momento Productos cosméticos Aquí apartado visual Y sonido Que hay algunas cositas Que también quería destacar Porque tenemos Zonas con Música Nueva ¿Vale? Como por ejemplo Monolito de destino Y eco Bosque Campamento nómada Templo de oro Así que Muy importante Todo este punto Porque creo que Mejora bastante De forma positiva La experiencia del juego El tener Nueva banda sonora El tener Nuevos efectos De sonido El tener Nuevos efectos Visuales O que se hayan mejorado Así como del apartado De animación Por supuesto En la parte final También Una burrada De correcciones De errores Y mejoras Tanto en los controles Como campaña Interfaz de usuario Juego multijugador Etcétera Así que Gente Tremendas Notas De parche Para aquel Que se quiera ver Todo de P a pa ¿Vale? Todo completo Tendréis ahí El enlace Y ya digo Si me da tiempo Lo estaremos viendo También Le estaremos echando Un vistazo En Twitch Así que Si tenéis por ahí El directo a mano Y os queréis pasar Por mi canal Pues podéis ver también La ampliación De todo el contenido Que os he subido En este vídeo Pero bueno Que esto se supone Que era un resumen Así que no me quiero Enrollar nada más Que yo creo que Ya ha quedado Más largo De lo que pretendía Gente Se viene Tremenda nueva temporada Tremendo nuevo ciclo De Last Epoch Estaremos ahí Dándole caña A partir del martes Y recordad Que si no tenéis el juego Y lo queríais haber pillado Tenéis hasta el día 11 Máximo Ese 20% de descuento Que podréis aprovechar Además de los drops Que tendremos activos También durante todos Estos días de lanzamiento Que podréis pillar ¿Dónde? Pues en mi canal de Twitch Gente Yugo Con tres y Barra baja tv Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Podéis hacerlo ahí abajo En la cajita de comentarios Espero que os haya gustado El vídeo resumen Que os haya sido de utilidad Así que no olvidéis dejar Un likeazo Que no cuesta nada Y se agradece muchísimo Y suscribiros al canal Para no perderos Futuro contenido Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Para no perderos